superando los obstáculos y frustraciones, las gestiones del estrés y la presión. Bienvenidos. Nuestro objetivo en esta Masterclass será conocer esa gestión del estrés y la presión, describir los elementos o algunas reglas de la gestión del estrés a través de la conceptualización también, para que al final podamos identificarla como parte de nuestras competencias. La gestión del estrés y la presión se refiere a esa capacidad de manejar eficazmente las situaciones estresantes y la demanda de la vida diaria. Implica adoptar estrategias y técnicas para reducir y manejar el estrés diario, así como afrontar la presión de mantener un equilibrio emocional y físico a través de un proceso saludable. La gestión del estrés y la presión nos permite enfrentar los desafíos con calma y con claridad mental, minimizando, por supuesto, los efectos negativos del estrés en nuestra salud y bienestar. Tres reglas que deberíamos de tener en cuenta al momento de identificar y gestionar lo que es el estrés. Primero hay que identificar y gestionar la fuente del estrés, es decir, hay que examinar cuáles son aquellos elementos de donde proviene. Y esto puede implicar identificar situaciones estresantes como plazos ajustados o conflictos interpersonales y buscar formas de reducir o manejar estos elementos y con ello amenorar este proceso. La segunda regla es practicar técnicas de manejo del estrés, es decir, estas técnicas pueden incluir la respiración profunda, la meditación, la práctica de realizar ejercicio físico regularmente, lo cual ayuda en gran manera, la realización de actividades que disfrutamos como hobbies o tiempo libre, o la adopción de hábitos del sueño saludable, es decir, dormir lo suficiente por la noche para que nuestro cuerpo se encuentre saludable. Una tercera regla que hay que utilizar y tener presente para el manejo del estrés es desarrollar las habilidades del afrontamiento. Esto implica aprender a manejar las emociones negativas como el miedo o la ansiedad a través de técnicas de regulación emocional. Es decir, también implica cultivar una mentalidad resiliente, adoptando una actitud positiva y flexible ante cualquier hecho o obstáculo y buscándole siempre soluciones creativas que nos mantengan siempre en una acción constante. Qué gusto el poder compartir con ustedes esta Masterclass.